ah y el miércoles hot day es como el workout de ejercicio de ya vamos por el día 9 oye pero esto dice es crazy porque algo que notado que esta semana oh my god como que siento que el cuerpo me ofrece a 500 libras más o sea no que peso literalmente sino para despertarme de la cama cuando me despierto y levantarme la cama y ponerme la ropa para hacer ejercicio como hoy el cuerpo yo me he puesto hasta ese oficio como dicen y que me pongo arreglar la cama recoger el cuarto que por aquí que por allí el agua independientemente que yo todos los días arreglo mi cama cuando me levanto pero como hay que organizarla estaba organizando la habitación y esto me acuerdo de una conversación que estaba teniendo con alguien que quiero pila que están hablando de eso mismo yo dije oye tú tienes que tirarte y me acuerdo yo me acuerdo de eso me pasó ayer también que estaba igualito que no me quería levantar y me acordé lo que está hablando con esa persona dije oye verdad la mente a uno le juega sucio pero qué pasa que ya vamos en nueve días entonces la primera semana y como todo la mente activa cualquier cosa que tú comienzas a hacer la primera semana tú estás real después de la segunda y la mente como quien dice comienza a pensar oye pues estaba en la vencer yo la tercera pues no se te voy a saber la semana que viene y la cuarta pues ya veremos ya cuando ya es cuando se está formando el hábito que dicen que cualquier acción que tú haces respectivamente por 30 días se convierte en un hábito entonces esa es la vuelta pero no si estamos en esto pero como como dije yo a esa persona que quiero mucho la mente le juega sucio aún no lleva el da porque porque yo he comenzado otra cosa y anteriormente me han hecho ejercicio y sé que la primera semana una semana un amor no se siente rula a todos los días motivados después de la segunda semana comienza la cosa como ponerse un poquito rara pero uno lo que tiene que tener esa visualización de lo que tú quieres como siempre digo y acordarte porque tú está haciendo la cosa primero que todo ejercicio siempre por tu salud tú sabes para que imagínate uno pueda durar un poquito más porque hoy en día comemos requete malo ya no es la comida no igual de saludable que hace 20 30 40 años atrás entonces tenemos que mantener la salud antes que todo y después ya tú sabes por ese papi chulo y mami chula rola pero es la es la vuelta sigan sigan haciendo su ejercicio todo el mundo todo el que tengo suyo siga haciendo su ejercicio cualquier sea tu meta que cuando tenga eso llevan a ver días que se va a poner uno más difícil que lo otro por ejemplo hay días que a mí me comienza a llover hay días que esto mira ayer no me quiere levantar y no me quiere levantar pero me levanté no porque yo digo mi mente la controlo yo yo no puedo permitir que mi mente me controle a mí jamás porque imagínate y si yo dejo que la mente me controle a mí no ahora ni trabajo porque la mente si es por ella dicen haciéndote en el mueble y ya y mayor que trabaja desde mi casa imagina si me meto la computadora me ponemos a mi trabajo me pondría metería facebook instagram como cualquier cosa entonces uno tiene también que sacar su tiempo productivo o sea tiene que sacar tiempo para cheque la cosa pero también tu tiempo de productividad porque uno se siente mucho mejor cuando uno se siente productivo que está contribuyendo con algo y hacia algo dicen creo que leí una vez por ahí que decía el éxito en la progresión en la progresión en la progresión en la progresión algo así como un también el éxito la progresión sucesiva de un sueño no me acuerdo bien en pocas palabras para estoy dando la palabra de la palabra más palabra menos es que el éxito es como que dice el camino el progreso mientras tú estás progresando hacia algo tú estás tú eres una persona exitosa si tú estás en la universidad y tú pasas un semestre cogiste una clase pues ya tú eres una persona exitosa igualmente si quería conseguir un trabajo en un área que te gustaba y lo conseguiste aunque comenzaste en la parte más abajo pero tiene la compañía que te gustaba un área que te gusta ya ser exitoso por ejemplo ahora mismo yo puedo decir que siendo ejercicio soy una persona exitoso porque lo estoy haciendo todos los días igual que tú cualquier cosa que tú estás haciendo o sea no importa si una persona ama de casa si ya todos días es lo que le toca hacer y lo hace con cariño y amor está heavy todo lo que tú hagas que tú sientas que tú sigue mejorando y que te lleva a tu propósito en la vida porque dios te tiene aquí yo lo que sea sea lo que sea tú tú una persona exitosa si todos ellos dicen que el éxito no es un destino sino el camino entonces eso fue lo que yo entendí y así ya te sabe mi gente estamos llegando a la casa como siempre digo hoy 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 no el día que yo me voy a quitar de ese ejercicio que hice mi rutina de la mañana mañana perdón ahorita hacemos las rutinas de la tarde que levanta pesas un poco de cardio y así sucesivamente todo lo tuyo trabaja con lo tuyo y ya come la cosa que tú creas siempre siempre acuérdate que también muchas veces si tú no tienes para comprar tus alimentos saludables como pero como el poquito que es mejor y controlando la cantidad que otras cosas porque no importa que tú te compres que tú compres brócoli y vegetales todas esas cosas y te metas a 10 libras de eso va a ser la misma tú tienes que ir controlando las porciones y moderando y poco a poco tú va a ir creando un hábito de comer más saludable y hacer lo que te toca ya te sabes activo hasta pronto